Hola, bienvenidos a Cefanaya Services, Easy Way to Learn Spanish. Hoy vamos a continuar con una serie de alfabetos en vocabulario en vocabulario. Hoy vamos a aprender tres palabras con la letra G. Hoy vamos a aprender tres palabras con la letra G. ¿Estás listo? ¡Vamos! He Guantes 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 Excellent. Guitarra 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 Fantastic. Ga Ye Ta Ga Ye Ta Galleta 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 Muy bien. Guantes 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 Guitarra Guitarra Galleta Galleta Muy bien. Buen trabajo. Good job. Good job. Hoy has aprendido tres palabras con la letra G. Today you have learned three words with the letter G. Well done. Well done. Muy bien. Stay tuned for future video lessons. Have a good day. Bye for now. 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 Gracias.